Muy buena que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy les traigo el lanzamiento de las nuevas Daybreak Pack de Nike, vamos con el video Por primera vez en 10 años, Nike despliega su lista de 3 personas en un aspecto colectivo como parte del nuevo aspecto Daybreak Pack Viendo el aspecto del lanzamiento de las Phantom GT, unido a los colores de bloques brillantes y audaces en las nuevas Mercurial Superfly 7 y las Vapor número 13, al mismo tiempo que las Legend número 8 Nike enciende el estilo de verano con una nueva actualización de las Nike Mercurial Superfly y de las Vapor, junto con las nuevas Tiempo Legend Todos los cuales se unen a las Nike Phantom ya presentadas y completamente nuevo en el nuevo pack Daybreak Estas botas se lanzaron con dos opciones de color, negro plata, roce explosivo y blanco roce explosivo negro Y esta es una de las últimas la que se le ha contratado para el nuevo paquete de Nike Para las nuevas Mercurial, una nueva combinación de colores Laser Orange Black & White, envueltas tanto en el Superfly 7 como en las Vapor número 13 Y presenta un diseño visual actualizado con el relámpago Swoosh, recientemente introducido colocado en el lateral del maletero Ese Swoosh apareció por primera vez en el Nike Broke Pack Y desde entonces ha viajado a través de una gama en zapatillas de Nike como parte de la nueva colección Euro Tour de la marca Y ahora hace su segunda aparición en la cancha, aunque restringida solo para modelos Superfly y Vapor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el tiempo legend 8 es un aspecto mucho más familiar con el bloque azul dominando en la parte trasera de la bota envolviendo el talón quad fit mesh terminando donde el cuero k premium sin costuras toma el relevo en blanco debajo de esa capa exterior hay un túnel blind me que envuelve la parte media del pie para un ajuste personalizado el swot los cordones la lengüeta y el cuello vienen en negro agregando un contraste en los dos colores principales y guardando lo más nuevo para el final tenemos la night phantom gt para aquellos que se perdieron en lanzamiento de la bota reemplaza las phantom venom y las vision reuniendo lo mejor de cada uno para una nueva experiencia de juego gracias a una textura generativa esta textura generativa en la parte superior no sólo promueve inspiraciones críticas con el balón sino que también contribuye a la nueva estética sobresaliente cuando se está a punto de comenzar los cuartos de finales de la champion league y los ojos del mundo jeteros están puestos en lisboa nike desvela su nuevo pack daybreak en lo que los tres hilos de la marca estadounidense están unidos por una base blanca adornado con un color distinto para cada modelo con la llegada de las night phantom gt comienza una nueva era de night de hecho la marca ha reenfocado su estrategia futbolística en torno a tres hilos diferentes cada uno diseñado para corresponder a un tipo de jugadores así la nike mercurial con su ligereza su delicadeza y su aspecto agresivo es y seguirá siendo la zapatilla de velocidad de la marca estadounidense por su parte las night phantom gt heredan el nuevo título de zapato técnico diseñada para ayudar a una perfecta sensación en el balón mientras libera las habilidades creativas del jugador finalmente las tiempo al igual que las mercurial conservan sus propiedades y es un zapato de control que garantiza un toque de balón óptimo gracias a su mezcla de cuero y light knee eres fanático de nike te gustan las nuevas de break pack cuál es tu bota favorita de esta colección recuerda dejármelo en la caja de comentarios tu opinión si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un vídeo nuevo recuerda que yo soy jebus y nos vemos en una próxima